Un par de tibios besos velan por mí Sé que viviré juzgado por lo que no fui Sé que es así Solo venderé mi guitarra si eso te hace llorar Ya ves, recorro el camino, voy en soledad De todos los pecados, vos sos el mejor Me voy profanando tus sueños que ya están en flor Te develaré el secreto, te haré llorar Ya ves, retomo el camino, vuelvo en soledad Y en tibios besos de donde nunca se sale Desviadados y brutales Yo me arrojo y me despojo de lágrimas Un par de tibios besos velan por mí Sé que viviré juzgado por lo que no fui Sé que es así Solo venderé mi guitarra si eso te hace llorar Ya ves, recorro el camino, voy en soledad Y en tibios besos de donde nunca se sale Desviadados y brutales Yo me arrojo y me despojo de lágrimas Y en tibios besos de donde nunca se sale Yo me arrojo y me despojo de lágrimas Y en tibios besos de donde nunca se sale Y en tibios besos de donde nunca se sale Y en tibios besos de donde nunca se sale Y en tibios besos de donde nunca se sale